Bueno pues hoy queremos saludar al Topo Cibonero, uno de los grandes seguidores de los sonidos El México, y hoy nos acompaña con mucho cariño para el Topo Cibonero, queremos saludar a Alma y a Griselda Que vienen directamente del campamento 2 de Octubre, saludos para D.N. Borrego, Jabu, Báser, Totol, Miau, Bella, Patito, Bambán Colito, Rafita, Víctor, Adis, Coa, Agüero, Luis, Tacer, David, Des y toda la banda de San Pedro de parte del Loco Hoy nos acompaña mi aijao, Bernardo Orozco, como siempre sonido la coca, ellos nos acompañaron en el gran baile que tenemos allá En la casa de ustedes, en la casa de sonido la coca, digo, se dice en la casa de ustedes por educación No se va a ir a ir a meter El día de mañana, el día de ayer, nos acompañó Bernardo Orozco de Patanzas, Cuba Ayer el peñón de los baños y hoy nos acompaña aquí en Ciudad Lavo Para Santiago, Neva, Sonido Sanzer y los frinos, como siempre en la conga, Ciudad Loca Tenemos un saludo para el cabeza César Miguel, saludo para los perros del mal Dice, viene por una sola razón, apoyar a Pedro Conga de corazón, el chay y el perdido Hoy nos acompaña mi niño el perdido de la colonia pradera Para el atorso de Pato del Perino, 100% amor El día de mañana, jóvenes, nos vamos a Barrio Norte Con los activos de la calle 9 El día de mañana nos vamos a Barrio Norte Allá con los activos de la calle 9 Donde también vamos a agarrar ese baile año con año Allá con los activos de la calle 9, Barrio Norte, frontera El día domingo, jóvenes, el día domingo estaba programada para la colonia panamericana Bueno, no la confirmaron, pero el día lunes reanudamos nuestras labores Nos vamos a San Mateo, Osolco, Puebla El día martes nos vemos en Zacateco Y bueno, así podríamos decir eso del mes, pero mejor Chequenlo en www.sonidolaconga.com Vamos a continuar esta noche, claro que sí Tenemos saludo para el estudio de Ciudad Loca Cristo Esaú, Rafa y para Pape que hoy nos acompaña Vamos a bailar, jóvenes Desde San Pedro a los dos Un saludo para Isaías que nos acompaña Muchas gracias a la gente que viene desde San Pedro a los dos Y acompañarnos Tenemos un baile de servida de San Pedro a los dos Un saludo muy inespecial para toda la banda Nos vemos allá con los Claudios El día 19, Dios mediante, Colonia Arbolitos Saludo para mi ahijado Para mi nieto Joshua Para José Un saludo muy inespecial Para su hermanita, la papapita Un saludo muy inespecial hoy para Leida Berel, mi hija Que por cierto vive aquí con los temerarios Un saludo muy inespecial Para la papapita que hoy la trajeron a bailar Y para mi compadre Para mi compadre José Le mandamos un cordial saludo Vamos a bailar todo el mundo, jóvenes Ustedes vienen a bailar Vamos a bailar Ese tema que ya se hizo clásico con sonido la conga El tema que creció como la esupa La gaita ¡Hurra! ¡Allá! Ahí va para el Richard de Poder Matancero ¡Allá! 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 Ahí está bailando Benito y Tocito desde el Peñón de los años ¡Arrr! ¡Arrr! ¡Allá! Ahí va para los amigos del Guadalba de Taxqueña ¡Allá! 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 Ahí va para Isaías desde San Pedro a los dos ¡Allá! 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 Mi Burrito cansado de buscar como dice el puto de Walter Mercado Polpucho ¡A porra! ...y voy a encontrar Para mi retón y el pincis hasta la ciudad de Puebla de los Ángeles ¡Love! Que fue por su dotación de cabotes Por el toquedor Para el insulanalito de Caibo De su familia Pobrecito mi Burrito está solito para el Cabeza y el César Exclarite Toda la escuela de tiro Te consiste MLK Para Meteor Olases, siempre en serie Rumba 97 y Las Ondas, para Meteor Olases, toda la banda de los Trilocos, Ciudad Lago, J.P. Gato, Beturiel, Tito, Nacho, Wichu, ahí va para Sabor y Salsa, S. Babitas, Batos Locos, toda la banda de Marihuana y el Pocaluza. Oye, como dice, para los calacos, batos, sañales, gotis, para los bajitos y la banda cojera de corazón, Ciudad Lago, ahí va para el Operito, para mis orígenes Operito, ahí va, a su negra Burri, Palma Papo, Perico y el Negro, su burra se marchó, no volvió a regar, ahí va para el Goyo, Luis Sapaidani, el Goyo, el Goyo y el Pequeño, para el Pequeño Hugo Alexis, ahí va, Mi burrito, mi burrito, está solito en el corral, como dice, Burrita está en el monte, y no se oye rebuslar, dice ni que viento ni te planto, Fuete en el monte, el sonido es alzapático y ritmático, que va llegando. Dice Pedro Perea Torres, te deseamos una muy feliz Navidad, Jonathan Diego y el Giovanni, chitos malos de la paz, allá nos vemos en el Pequeño de los Bayos, 24 de diciembre, La Gaita Burra Toda la escuela de tiro, blanco, prieto y van cuidos, para los gustos, este mapoño por gol, toda la bata grifa, la escuela de tiro, allá. Ahí viene mi burrito, cansado de burro, Salud para el Macarena, A su linda burrito, Y ahí va para el Feo, el Gema Salcico y la Pequeña Magali, Su burra se marchó, no volvió a regresar, Dice niño viento ni te planto, Se toquedó, Es el patito, tazabú, que van llegando, Corral, ¿Cómo dice? Pobrecito, mi burrito, está solito en el Corral, Pobrecito, mi burrito, Está en el monte y no se oye, Hermano, enrascar los sonidos pariseos, Está en el monte y no se oye, Ahí va para el sonido magistral, Ahí va, Ahí va, Oye, ¿cómo dice? Ahí va para Chayo, Calimba, El Flaco y Mari, 100% de la familia, Y a Perea, Chayo, Calimba, El Flaco y Mari, Toda la banda chidos, Siempre la conga y moricano, Rolas, Jorge, Zigiselle, Ya está chupando el topo simonero, Oye, ¿qué sabor? Hoy presente toda la tropa de las armas grados de Aragón, El Concho, el Rayo, La Lekuski, El Julio, su hermana, la güera, El Boss y toda la banda, Arre, Luló, De parte del famosísimo Caibo, Oye, siempre, Solito en el corral, Ahí va, Pobrecito, Mi burrito, Está solito en el corral, ¿Cómo dice? Ahí va para el Chato, El Negro, Johnny Cheche, Para Lalo y Camaritas, 100% fuiteres, Ahí va, Ahí va para Alba y Gisela, Del Campamento, 12 de Octubre, Ese perico y toda la banda de Cidad Lago, Ahí va, Arre, 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 Arre burra, Arre burra, Todo el barrio loquinho que viene desde Cidad, Desde la colonia de la presa, Lupe, La Mara, Kevin Alfonso Albi, Como jugar.